Buenas noches señor. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Moisés de Chagoya. ¿Cómo anda con su testimonio? Dígame. Tengo usando como cuatro meses la piedra, dándome masaje. No podía sostener nada con los dedos. Y ahorita ya tengo fuerza. ¿Cómo hace el masaje? Dígame. Con mi piedra le doy hacia afuera. ¿Cuatro meses? A veces dos veces al día, a veces nada más una vez. ¿Eso tan fácil? Fácil. ¿Contenta? Muy contento con esto. Con el agua del hidro. Maravilla. Gracias a la compañía señor. Gracias a usted.